¡Este es mi mariachi emperadores y señoritas! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! ¡Qué bonito Dios, un tarapé bordado con sol! Y del cielo un sombrero de charro moldeo, luego formó las escuelas con luna y estrella. ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es!